Muy buenos días, interrumpimos esta programación para presentarles a nuestro humorista Alcon Con su nuevo tema, Perra con Sarna, a la cuenta de 1, 2, 3 ¡Ja, ja, ja! ¡Era una broma! ¡Mentira! ¡Ahora sí! Perra con Sarna, perra con Sarna, perra con Sarna Perra con Sarna, perra con Sarna, perra con Sarna Ráscate, duro, ráscate, duro, ráscate, duro Ráscate, 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 ráscate La producción 2015, halcón el imparable, la creación Caminando por la calle la perra me chocó, estaba tan enferma que la Sarna me pegó Que la zona me pegó, que la zona me pegó Me pegó, me pegó, me pegó, me pegó El virus de esa perra, sobró con mi rito A mi primo y vecino el violín se le quitó De trato echa ese uño porque pepa le salió De trato echa ese uño porque pepa le salió De trato echa ese uño porque pepa le salió Le salió, le salió, le salió, le salió, le salió, le salió Perra coparna, perra coparna, perra coparna Perra coparna, perra coparna, perra coparna Ráscate, ráscate, ráscate Ráscate, ráscate como yo. Ráscate, 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 ráscate. Ráscate, 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 ráscate. 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 Mira, lo que clase es pa' cesarla pa' rascarte. La cena de esta chica también se lo pegó. Y no se dio cuenta, de repente se enfermó. En la medicatura el doctor la recetó. Tenía unas pepitas chiquiticas de color. El médico asombrado que fue lo que te gustó. Y la cura pues a vaina y rascarte como yo. Y la cura pues a vaina y rascarte como yo. Y la cura pues a vaina y rascarte como yo. Como yo, como yo, como yo, como yo. ¿Y entonces quiere que te rasque? Pera cosarna, perra cosarna, perra cosarna. Pera cosarna, perra cosarna. Pera cosarna, perra cosarna. Ráscate, ráscate. Ráscate, ráscate, ráscate. Ráscate, 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 ráscate. Ráscate, 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 ráscate. Rújate, 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 rújate. Oye, la solución para esta enfermedad, Messi del médico, es raciarte como nosotros. Colaboración, Will Mel Quintana, Andy Alvarado, el abuelo y la abuela. Producción, el señor Roger Molina, Jeff Estudios Record. Invitados especiales, desde Valencia, Franklin Pinto, Batman el Cyborg, Jersey, Jennelly, Efraín. Y este servidor, halcón en el parable, desde Villa de Cura, Aragua, Venezuela, para el mundo entero. Esto se acabó.